¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Soy Santiago y sus ideas. Y en este vídeo vais a ver un trabajo lo nunca visto. Algo exagerado. Se trata de una cuna para bebés, hecha con cartón. Mejor, os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis. Materiales y herramientas a utilizar. Aquí tengo un cartón que lo he cortado a escuadra. Y esta plantilla nos vale para otras tres más que tenemos que hacer. Y aquí tenemos ya las cuatro. Aquí tengo tiras también de cuatro centímetros. Que las voy a unir de dos en dos con un poquito de cola rebajada. Con cinta adhesiva me ayudo para sujetarlas. ¿Veis? Las vamos uniendo y las dejamos secar. Aquí las tenemos ya todas secas. Y aquí como veis en este cartón he trazado unas líneas a siete centímetros y algo más o menos de una de otra. Y vamos a comenzar a pegar. Esta la voy a pegar con silicona caliente. Como las tiras estas son largas, las voy colocando en dos veces. Damos un poquito de silicona a la mitad y luego la otra mitad. Y ahora hacemos el otro lado. Y así damos la vuelta al cartón. Bueno, pues aquí las tenemos. Ahora en esta parte que vamos a colocar y en el lado de enfrente vamos a colocar cuatro tiras. Las voy uniendo, como veis, con cola rebajada un poquito con agua. Y en el suelo pues les echo un poquito de silicona. Ahí un cordoncito y las pegamos. Y así vamos a ir uniendo todas. En los otros dos laterales he colocado dos tiras. Y en estos dos, otros dos, cuatro tiras. Y así vamos ahí ahora encima de las líneas. ¿Veis? Como estáis viendo. Bueno, esta ahora ahí no va. La voy a apartar ahí y voy a poner una seca hasta terminar la tira. Hasta el final. Y luego ya colocamos esa. ¿Veis? Voy echando un poquito de silicona caliente y la pego. Y ahora pues vamos a pegar esta que tenemos ya untada con cola. Y así vamos ahí terminando todas las líneas. Ahí ya sabéis que hay que colocar dos en cada línea. Como estáis viendo. Cola y silicona. Y así hasta el final. Que las tengamos todas colocadas. Así que continuamos. Y aquí las tengo ya todas colocadas. Ahora he cortado, como veis, una línea de trocitos para ir trabando las tiras que he colocado. Y las vamos a ir colocando así. Y así como estáis viendo en el dibujo. Vamos echándole silicona y las vamos pegando. Y así hasta terminar el paño. Bueno, pues aquí la tenemos ya montada. Ahora le voy a dar una mano de cola a todo. Bien dada. Porque vamos a pegar la tapa encima de la cola. Aquí la tenemos ya toda bien dada. Y ahora colocamos, ajustamos bien el otro cartón. Que nos quede bien por todos los lados. Y le ponemos peso encima. Yo, como sabéis, tengo las plaquetas y las utilizo en estas ocasiones. Así que como tengo varias, pues voy a colocar otra fila encima. Para que quede bien unida. Y aquí la tenemos preparada. Así que ahora la otra la vamos a hacer pues igual que esta. Y aquí como veis ya tengo las dos preparadas. Aquí tengo también otras plantillas, como estáis viendo. Lateral inferior y extremos inferiores. Y escuadra. Aquí he cortado, de estas he cortado, de los extremos he cortado 10 piezas. De las escuadras he cortado otras 10 piezas. Y del lateral inferior he cortado 5 piezas. Y lo vamos a unir todo de 5 en 5 cartones. Esta como son 5, pues una sola vamos a sacar. Todas estas medidas las tendréis en la descripción del vídeo. Ahí os dejaré un enlace para que veáis todas las fotos y plantillas con las medidas. Damos bien de cola y la vamos uniendo. Yo aquí también me voy a ayudar en algunas. Me ayudaré con una cinta adhesiva para sujetarlas un poquito. Y luego pues como lo otro, pues que vamos a hacer. Pues ponerle peso encima. Ahí. La colocamos ahí y a por la plaqueta. Santiago, pero esto tiene muchas. Bueno, pues así vamos a hacer todas. Estamos ahí. Y aquí las tenemos ya todas unidas. Las podemos quitar la cinta adhesiva si queremos. O las rijamos con ellas, nos da igual. Bueno, yo se las he quitado. Y aquí las tengo ya todas lijadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, vamos a empezar a pegar. Yo he hecho con la balda esa que he puesto encima un trazo y ahora le voy echando cola. Ay, Santiago, que te has pasado ahí. Ahí hay que dejar un hueco para echar un poquito de silicona. Y así, ¿veis? Echamos unos puntitos de silicona para que esta pieza pues se quede ahí. Se queda ahí bien sujeta y tira antes con la silicona. Y en todos los lados vamos a hacer lo mismo. Ahora aquí esta otra de este extremos. Ahí, pues le pegamos igual. ¿Qué hacemos? Que dejamos tirar un poquito y luego le hacemos la unión con la otra que hemos colocado anteriormente. Y en el otro lado pues vamos a hacer lo mismo que esta. Trazamos, echamos cola, dejamos los huecos para que nos quepa la silicona. Así como estáis viendo. Y colocamos la otra. Ahí, igual que la anterior. Luego, cuando ha tirado un poquito, pues ya abrimos un poquito y la recibimos bien con silicona. Y esto queda pero fuerte, fuerte. Así, como estáis viendo. Pero, verás que cuna vamos a hacer más resistente. Y ahí, pues le voy a echar un cordoncito de cola, como estáis viendo. Ahí. Lo paramamos bien para que se introduzca en la ranura. Y queda todo sellado. Así, como lo estáis viendo. Con la ayuda de una brochita, pues la voy extendiendo un poquito más. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad. Vamos a colocar la otra balda que hicimos. Ahí. Echamos bien de cola, porque esta la vamos a poner con cola. Aunque para mí, la cola es muy resistente también. La silicona no es que no sea resistente, que es igual que la cola más o menos. Pero, aquí como se lleva mucho, pues tendríamos que usar muchas barras de silicona. Y, a lo mejor, pues nos costaba un poquito de trabajo colocarla. Y con la cola así, pues la colocamos muy bien. Y no importa que tardemos un poquito en ajustarla. Y le colocamos el peso de siempre encima. Y a dejar secar. Y aquí la tenemos ya seca, como estáis viendo. ¿Qué vamos a hacer? Con estas escuadras, he hecho un cuadrado de cartón, como veis. A la medida que tienen. Y las he partido de esquina a esquina. O la mitad. Los cartones. Y entonces he sacado, pues, las cuadras, como estáis viendo. Y ahora la vamos a colocar lo mismo que el otro. Vamos a echar silicona, puntito. O sea, cola y silicona. Las dos cosas. Y aquí las tenemos las dos unidas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, mira. Aquí tengo cuatro tacos de maderas a las medidas de las ruedas. Y las vamos a colocar cada uno en una esquina. Remetiéndonos dos centímetros de cada lado. Y con el cúter vamos a hacer el vaciado. Así. Como estáis viendo, lo hacemos como mejor podamos. Y aquí los tengo ya terminados. Como veis, les he dado una manita de cola. Y las he dejado secar. Para que el agujero quede bastante fuerte. Y ahora con silicona caliente, pues, las voy a pegar. Echamos silicona en el agujero. Y las vamos colocando. Y luego, pues, las recibimos. Siempre que nos quede a ras. ¿Vale? Y así hacemos todas. Y aquí las tenemos ya todas colocadas. Aquí tengo dos escantillones. Uno de nueve centímetros y otro de cuatro centímetros. Y en el otro lado los he dividido. Y aquí tengo dos plantillas. Una de laterales superiores y otra de extremos superiores. La del lateral la divido y hago una línea en el centro. Ahora con el escantillón de cuatro centímetros y una línea que tengo en la división, la coloco ahí en la línea que hice en el cartón y marco a un lado y a otro. Y lo marco con un rotulador azul. Es muy importante. Ahora con el rotulador de nueve centímetros, que también lo tenemos dividido, vamos a marcar con el rotulador rojo. Que por ahí no vamos a cortar. Cortaremos con las líneas del rotulador azul. Ahí. Y en el extremo marcamos con el rotulador azul. Ahora colocamos las de cuatro centímetros y marcamos con el rotulador azul. Y ahora seguidamente con el de nueve y marcamos con el rotulador rojo. Luego con el azul otra vez y el escantillón pequeño y marcamos con el azul. Y ahora con el grande, con el escantillón grande, pues marcamos en el centro con el rojo. Y en la terminación, pues marcaremos con el azul. Ahí. Porque por donde marquemos el azul es por donde vamos a cortar. Y en el otro lado hacemos lo mismo. El escantillón grande, marcamos con el rojo en el centro. Y en el extremo, azul. Luego el escantillón pequeño, marcamos azul. Y luego con el grande, pues lo mismo. Rojo en el centro y azul en el extremo. Y aquí los tenemos ya todos marcados. Y la otra parte la marcamos lo mismo. Como la veis, aquí la tengo marcada. Ahora en los extremos, marco con el escantillón de 4 centímetros. Un trazo en cada esquina. Y marco con el rotulador rojo. Ahora desde esa línea, escantillo otra vez con el escantillón de 4 centímetros. Y marco otra línea. Y en la otra parte hago lo mismo. Ahí. Como habéis visto, ya tenemos líneas abajo y líneas arriba. Ahora desde los trazos azules que hicimos y las líneas rojas interiores, vamos a hacer una línea. Ahora desde los trazos rojos y en las líneas superiores, vamos a hacer una marca. También con rotulador rojo. Ahora con el rotulador azul, hacemos lo mismo. Desde los trazos azules a la línea inferior. Ahora desde el trazo inferior al trazo superior, hacemos una línea con bolígrafo o rotulador azul. Y en la parte de abajo, pues hacemos exactamente lo mismo. Y aquí tenemos marcado el hueco. Esto es por donde tenemos que cortar. Y así seguidamente vamos a ir haciéndolo. Azul, desde el punto azul al punto azul. Y desde el punto rojo, punto rojo. Lo mismo que estas van todas. Aquí tenéis los puntitos, como estáis viendo. Y tenemos que ir desde el punto rojo al punto azul. Así. Para sacar la línea por donde tenemos que cortar. Por eso usamos el rotulador azul y así no nos confundimos al cortar. Y así vamos haciendo todas. Y aquí tenéis la plantilla toda pintada. Una vez que veáis esta plantilla en la foto, ya no tenéis problema ninguno. Ahora, como estáis viendo, yo voy a cortar con el cúter, con la ayuda de una reglita. Voy marcando con el cúter y así lo voy a cortar. Y hago el vaciado. Y aquí tengo la plantilla cortada. Como estas, tenemos que hacer 10. Y aquí tenemos las 10 cortadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues mirad, las vamos a dividir de 5 en 5. Y las vamos a unir. Las vamos a unir con cola un poquito rebajada. Como los demás cartones que hemos hecho. Así que juntamos a una parte, le damos cola a la otra parte y las unimos. Así. Y sucesivamente vamos haciendo la otra, uniendo la otra. Luego nos ayudaremos con la cinta adhesiva para sujetarlas un poquito. Así. Vamos una a una, las vamos uniendo. Y ahora, pues con la cinta adhesiva, pues la sujetamos un poco para que no nos bailen tantos. Hasta que terminemos y les pongamos peso encima. Bueno, pues aquí las tenemos todas unidas. Ahora le colocamos peso. Yo le coloco, pues, las baldosas. Vosotros, si tenéis alguna otra cosa, maderas, libros, lo que tengáis a mano. Y aquí las tengo ya sequitas para lijar. Aquí tenemos los extremos. Son 10 cartones. Ahí tenéis las medidas. Y los vamos a unir de 5 en 5. Los he redondeado un poquito por una parte, como veis, las esquinas. Así que les vamos a dar de cola, como los anteriores, y los vamos a ir uniendo. Uno tras uno, hasta unir los 5. Con la cinta adhesiva, pues nos ayudamos para que se queden quietos, porque si no, se mueven mucho. Así que vamos a continuar dando cola y uniendo, hasta terminarlos. Bueno, pues aquí los tenemos todos. Ahora los ajustamos ya todos bien, por todas partes, todos los lados que queden ajustaditos. Y nada, pues a terminar de recibirlos con la cinta adhesiva. Y ahora ya toca, pues, ponerle peso encima. Bueno, yo como sabéis, pues sigo con mis plaquetas. Los otros 5, pues, los hacemos igual. Hay que sacar dos extremos, pues también hay que unirlos. De uno en uno, vamos uniéndolos, uno encima del otro, hasta terminarlo. Aquí tengo tiras de 6 centímetros. Como veis, ya los tengo lijados, los extremos y sequitos. Y ahora, con estas tiras de 6 centímetros, vamos a unirlas. Como veis, voy a cortarlas a la medida del mueble. Y las vamos a unir 3 y 3. Así como estáis viendo, 3 y 3. Le damos cola a lo mismo que anteriormente al otro y las unimos. Así. Seguimos dando cola y las unimos. Hay que hacer para apoyar los brazos luego encima de la cuna. De apoyar brazos, vamos, lo diría yo. Con la cinta adhesiva la preparamos bien para que no se muevan. Y la ponemos a secar. Y la otra, pues la vamos a hacer pues igual. Igualito. Y ahí tenemos las dos preparadas. Aquí tenemos los laterales y los extremos que los vamos a montar. Mirad, yo he hecho unos trazos, una línea, como veis, a 2 centímetros del borde. Y en los extremos también la he hecho para que nos confronten luego al montarlo. Bueno, pues aquí la tenemos. Hay que dejarla a ras del saliente. A ras con el mueble. Hacemos lo mismo. Como veis, echamos cola y silicona. Y la plantamos. La sacamos a haces. Que esté bien a haces. Para que no sobresalga. Y oprimimos un ratito. Hasta que haya tirado. Luego la soltamos. Bueno, ya ha tirado. Ahora vamos a colocar un lateral. Como veis, lo echamos por el interior de la línea que hice. Ahí, para que vuele los 2 centímetros. Lo mismo que anteriormente. Silicona, cola. Y pegamos. Ahora, la llevamos bien a la línea y la pegamos bien, que nos dé la escuadra con el extremo que pusimos. Ahí. Exactamente. Oprimimos y una vez que ha secado, pues la recibimos, como estáis viendo, con silicona caliente por todo el borde. Metemos la silicona bien, abrimos un poquito para que quede macizada. Y así, pues, hemos colocado la otra. Y ahora, pues nos toca colocar el otro extremo. Lo mismo. Le damos cola y silicona. Así. Para que nos quede fuerte. Y la colocamos. Ahí. Bien centradita. Y dejamos que tire. Y luego, pues, hacemos lo mismo que con el otro extremo. Como estáis viendo, pues la recibimos por los 2 lados con silicona. Para que nos quede bien sujeta. Así. Ahora oprimimos un poquito. Y hacemos el otro lado igual. Bueno, comprobamos como veis y nos ha quedado bien fuerte. Mirad, aquí tenemos las tiras que pegamos. Vamos, que unimos de 3 en 3. Las he puesto ahí y voy a hacer unos trazos con el grosor de la tira. Así como estáis viendo. Y del ancho de la tira. Remetir por el interior. Y con el cúter, pues, lo vamos a hacer el vaciado. Bueno, pues aquí tenemos ya los 4 vaciados hechos. Y las tiras las hemos cortado ya a la medida del hueco que hemos hecho. Así que vamos a preparar la cola. Como habéis visto, he echado un poquito ahí en un botecito. Y vamos ahí dando todo con cola. Esta va a ser cola sin rebajar. Cola del bote. Vamos, Santiago, que coges mucha y lo tiras. Esperamos bien por todos los sitios. Ahí. Que se vaya filtrando para abajo también. Todo bien. Y como sabéis, dejamos unos trocitos sin dar. Para ahora, echar la silicona y se nos quede sujeta la tira de arriba. Ahí. La acoplamos a su sitio. Siempre que nos quede, hace por el exterior. Exterior. Y bien colocadita. Y oprimimos para que la silicona se oprima. Y tire un poquito. La aguantamos ahí un poquito. Y ya está. Y ahora, una vez que ha tirado, con un bote recto de silicona. Y de silicona, perdón, de cola. Como veis, pues rellenamos todos los agujerillos que han quedado. Porque siempre, a mermar la cola, pues siempre quedan agujeros. Y aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, lo vamos a recibir, una vez seco todo, para tapar todas las grietecillas que hayan quedado, con silicona caliente. Y verás que refuerzo, más bien, vamos a hacer. Bueno, pues ya tengo todas las cuatro esquinas recibidas. Y aquí ahora tengo tiras de un centímetro. También es de doble canal. Todo el cartón es de doble canal, el que estoy usando. Y con esta tirita de un centímetro, la voy a colocar con cola, sin rebajar también, por todo alrededor del mueble, como estáis viendo. Del remetido que hemos dejado ahí, pues ahí la voy a colocar. Para que refuerce los laterales y los extremos queden bien reforzados. Así, vemos que tiene cola, y las unimos. Ahí, bien unidas ahí al mueble. Cortamos y pegamos. Ahora nos colocamos las dos de los laterales, lo mismo. Estas tiras, os aconsejo que las coloquéis, porque nos refuerzan todo el mueble, el pasamano y todo el mueble. Ahora, una vez colocadas, le doy una manita de cola por encima a la tirita. Y el otro lado le hacemos igual. Y aquí lo tenemos ya los dos colocados y secos. Bueno, pues toca el trabajo un poquillo más pesado, que es el lijar todo para que nos quede bien la carta pesta. Así que, lo lijamos todo bien y le hacemos la carta pesta. Esto ya sabéis cómo es. Es papel de periódico, de revista, de propaganda, el que tengáis a manos. Pues nada, corta trocitos de 8 o 10 centímetros y los colocando. Es muy fácil. Cola rebajada. Esta la he rebajado a un 75% de cola y el resto de agua. Y así vamos colocando papel y papel sobre papel, hasta terminar la cuna. Es un poquito trabajoso porque tiene mucho, pero bueno, hay que hacerlo así. Aquí, como veis, la tenemos ya toda terminada y se quita. Y la arita fuerte, pues se lija. He comprado unos rollos, como veis, para forrar toda la cuna. Ahora, primero le doy una mano de cola con pintura. 50% de pintura y 50% de cola. Bueno, una vez seca la pintura, nos toca atornillar las patas. Encima las maderas que teníamos. Ya sabéis que eran 2 centímetros remetidos de cada lado. Y aquí tengo ya papel de esto bonito para decorar la cuna. Y 2 botecitos de pintura. No sé los que se lleven. Y estos papeles los voy a pegar con cola. ¿Estamos? Todo, no lo voy a forrar todo porque parte va pintada. Esto. Y aquí la tenemos toda forradita y pintada. Mirad que cosa más bonita nos ha quedado. Como veis, a mí me ha encantado hacerla y ahora disfruto viéndola. Porque es que me ha quedado algo exagerado. Y sabéis que no me gusta exagerar. Pero lo que veo es lo que tengo que decir. No hay otra cosa. Mirad y fuerte. Que esta podéis tener los bebés hasta lo grande que sean. Porque peso aguanta en cantidad. Estoy por subirme yo y me aguanta. Bueno, para darle más resistencia y proteger el papel y la pintura. Como veis ahí tengo un barniz al agua. Que le voy a dar un par de manos o tres. Dejando secar entre mano en mano. ¿Sabes? De mano a mano dejamos secar. Y le damos bien. Todo bien dado. Para que quede bien fuerte. Que le quiten las humedades y todos los insectos. Espero que os guste. Así que si os gusta, pues nada. Yo encantado. Bueno amigos, hasta aquí el trabajo de hoy. Espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo. Si ha sido así, os pido que os suscribáis. Me deis el like. Lo compartáis con vuestros amigos. Y toquéis la campanita. Para que seáis los primeros en ver mi vídeo. Así que os voy a dejar hasta el próximo vídeo. Que será otra cosa preciosa. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.